¡Suscríbete al canal! Las comunicaciones a propósito de quiénes van a comprar las mesas electorales para ese día, para lo que ya saben llamar el macro domingo electoral, no porque haya varias elecciones, sino porque coinciden con la romería, como bien saben. Es curioso porque cuando hablamos de las mesas electorales para las elecciones del día 28, solo pensamos en el caso nuestro, evidentemente, de Andújar, en la coincidencia con la romería. Pero claro, esa dudosa suerte puede tocar en cualquier parte de España, donde hay devotos de la Virgen de la Cabeza, que vienen precisamente también a la romería. No solo afecta, evidentemente, a Andújar. Lo digo porque en ese reportaje, por cierto, bastante amplio, la cobertura que les dio a la noticia en los informativos de Telecinco, y que hemos reproducido por aquí también en nuestras redes, solo se hablaba de la preocupación que había en Andújar, ¿no? La preocupación había en todo el orbe romero, y en el caso concreto mío personal, dentro de mi entorno familiar y de amistades, pues he conocido ya dos casos de los que van a hacerle la puñeta, bien hecha en la romería, y ninguno está en Andújar. En fin, en cualquier caso, los que tengan que cumplir con su obligación ciudadana de estar en esas mesas el día 28, pues nada, que disfruten los días anteriores, que disfruten si está en Andújar, el lunes también, que en esta ciudad es fiesta. Tenemos unos espléndidos miércoles, jueves y viernes, y prácticamente toda la semana, o casi todo, al mes de abril, para disfrutar también del ambiente romero. Aunque ahora mismo, realmente, dentro del mundo cofrade, lo que ocupa es la Semana Santa, la Semana Mayor, que está ya a la vuelta de la esquina, y todas las hermanas y cofradías, todos los hermanos, todos, se afanan de montar los pasos, que están ya prácticamente en evolución y en todas las parroquias. Hay un ambiente verdaderamente especial, diferente, que ya huele a incienso. Por cierto, la buena noticia de hoy, y espero que lo sea también en los próximos días, con una pausa, eso sí, para la Semana Santa, es que llueve, algo verdaderamente importante, y no solo para el campo, parece que cuando se habla de la lluvia y de la sequía, solo afecta, digo, a los agricultores o los ganaderos, pero realmente es algo que es un problema para todos. Ojalá que la lluvia venga con abundancia y que se supere ese problema siempre de la sequía. Y en este espacio de Bielandujar siempre se habla de una recomendación de cara al fin de semana, pero hoy vamos a irnos un poco más allá a la semana que viene, con un verdadero espectáculo deportivo que vamos a vivir, que es la Andalucía Bike Race, una carrera de mountain bike, bicicleta de montaña, verdaderamente importante, y que en los últimos años está entiendo una de sus sedes aquí en Andújar. Verdaderamente es, como digo, todo un espectáculo, no se lo pierdan. Con la independencia de que sean o no aficionados al ciclismo, y en este caso concretamente al mountain bike, ya digo que merece mucho la pena situarse en algunos de los puntos estratégicos del transcurso de la carrera a su paso por Andújar. Por ejemplo, si quieren seguir todos los detalles de la carrera, aquí tienen la web, donde pueden encontrar todos los detalles de itinerarios, de participantes, de trofeos, de clasificaciones, dentro de la Andalucía Bike Race de este año 2019. Y les dejo porque está cayendo una y no me lo pierdo. Es un espectáculo. También. Gracias.